Porque le van a dar algunas que no tienen carbono, hidrógeno, hidrógeno y hidrógeno. ¿Y qué se hace con las que no tienen carbono, hidrógeno y hidrógeno? Por ejemplo, esto. H2 más O2 da H2. Y la formación del agua. Pues tengo dos opciones. Hidrógeno hay aquí 2 y aquí hay 2. H2 y aquí hay 1. Pongo aquí 1 medio. La mitad de 2, ¿cuánto es? 1. 1, 1, 1, 1. O... Imagínate que ya empezara por el oxígeno. Aquí hay 2 oxígenos. Aquí pongo un 2 para que haya 2 oxígenos. Pero en cuanto hay 2 oxígenos, hago 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 4 de hidrógeno y tengo por aquí un 2. Y también estaría 1. Si te fijas, los números de aquí son el doble de la otra vez. Y la ecuación sigue estando ajustada. Es decir, el mismo número de átomos aquí que aquí. Aquí hay 4 de hidrógeno, 4 de hidrógeno, 2 de oxígeno, 2 por 1, 2 de oxígeno. Pero este método de la cuenta de la vieja ni me gusta, ni vale, ni nada. Esto no vale ni para estar con Dios. ¿Vale? De hecho, yo tuve una alumna que aprendí a hacerla así por la cuenta de la vieja, probó los exámenes y ahora es psicóloga. No tengo más que decir. ¿Vale? O sea, que si tú quieres hacer las cosas de aquella manera, sin saber si están bien o mal, sin saber si funcionan, pues las hará por la cuenta de la vieja. Ahora, si tienes mentalidad de hacer las cosas bien, yo ya no digo ni de ingeniero, ¿eh? Solo de hacer las cosas bien o mal, ya depende. O la hará de esta manera. ¿Borra? La manera es esta. Tú pones... Te vas a quedar con la guapia. Tú pones... No, pues pues. No creo que lo que estoy hablando sirva de las... Para probar el estable, ¿vale? Pero de nada, absoluta con esto. Y yo con una letra de la체�a de abajo. A, B, C, D. Y ahora pongo... A ver la cara que se te queda. Una ecuación para el vario, otra para el oxígeno, otra para el hidrógeno y otra para el cloro. Tú dices, ¿cuántos varios hay aquí? A vario. ¿Cuántos varios hay aquí? C vario. A tiene que decir igual que C, para que estén. Aquí sale. Oxígeno, aquí hay dos varios. Hay dos oxígenos en cada uno y hay oxígeno que abrió el 2A. ¿Y aquí cuántos hay? Aquí hay doble. Hidrógeno, aquí hay B-hidrógeno. Y aquí hay doble. Y cloro, aquí hay B-cloro. Y aquí hay doce. Y ahora viene cuando todo el mundo se vuelve el oxígeno. Porque yo le digo a todo el mundo, Kiyo, tú puedes poner a la letra que tú quieras, a dar valor que tú quieras. Por ejemplo, A vale 1. ¿Ok? Esto es ley y lo real. Porque yo lo hago. ¿Ok? Y ahora digo, si A vale 1, ¿cuánto vale C? Si A vale 1, ¿cuánto vale D? 1, 2, 10. ¿No? Si D vale 1, B vale 2. Y si B vale 2, ¿cuánto vale C? 2 igual a 2C, C vale 1. Ahora, ya la tengo 2. Ah, C valía 1 ya, sí, ya la tenía. No estoy de mi. A vale 1, A vale 1, B vale 2, C vale 1, y D vale 1. Y ahora, prueba tú a ver de qué manera lo haces tú mejor. Y luego esta manera es infalible. Entonces, ya cuando te sale aquí en respuesta, se cambia por el letra, ¿no? A ver. Sí. Y ahora, ya cuando te sale aquí en respuesta, se cambia por el letra, ¿no? Sí, ya cuando te sale aquí en respuesta, se cambia por el letra, ¿no? Sí, ya cuando te sale aquí en respuesta, se cambia por el letra, ¿no? Sí, ya cuando te sale aquí en respuesta, se cambia por el letra, ¿no? Sí, ya cuando te sale aquí en respuesta, se cambia por el letra, ¿no? Sí, ya cuando te sale aquí en respuesta, se cambia por el letra, ¿no?